¿Cuáles fueron los acuerdos, los códices, el penacho de Moctezuma? ¿Hay algunos avances? Sí, se avanzó en esta misión de ir a conseguir, a buscar, a que nos presten, si no es que nos devuelven lo que es de México. Y estamos haciendo gestiones con el Instituto Nacional de Antropología, junto con el Instituto Nacional de Antropología y con las que tienen relaciones exteriores para ver qué podemos traer para exhibir en México, para exponer en nuestro país, que nuestro pueblo conozca piezas que se llevaron y que son desconocidas. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo. No es un asunto fácil porque hay mucha piratería, las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos, de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas, porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo. Consideramos que la exhibición como algo mínimo elemental de las piezas en los lugares de origen debe de garantizarse como algo mínimo, porque son piezas originarias de los pueblos y si están en museos del extranjero, pueden ser visitadas, si acaso, por las élites de los países de donde son originarias esas piezas, pero no por el pueblo, el pueblo no va a tener acceso. Quien va a Londres, quien va a París, quien va a Madrid, quien va al Vaticano, a los museos. No se pierde nada si hay exposiciones que permitan que la gente pueda apreciarlas, de donde son originarias las piezas.